El sindicato de la Comunicación 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 El violenta la Constitución El artículo 25, 27, 28 El violenta el artículo 123 constitucional Y sobre todo Atrás están los negocios de la fibra óptica La fibra óptica Que son 1100 kilómetros Que tiene luz y fuerza en el centro Y esa fibra óptica En la zona central del país Es mencionar que no hay apagón El único sabotaje Que se ha hecho Es Felipe Calderón a la Constitución Han violentado la Constitución Y si ponen en estado de alerta La zona más productiva del país Que es el Distrito Federal En las 16 delegaciones Ha habido por lo menos 380 pagores Alimentadores Que traen ya una consecuencia económica Para la vida productiva De esta zona tan importante Por eso quería concretar Sobre esta rueda de prensa Y se olviden algunas preguntas